El día de hoy, la Municipalidad de La Molina intentó realizar obras a las 4 de la mañana, en un terreno que se encuentra en litigio. ¿Qué es lo que sucedió hoy día? Hoy día, prepotentemente, la Municipalidad de La Molina vino a tomar posesión ilegalmente, sin notificarnos, sin avisarnos, y agrediéndonos a todos los trabajadores, que acá prácticamente tantos años tenemos un derecho ganado, que es el derecho al trabajo, las cuales agrediéndonos en esta forma, como por ejemplo le muestro. Me han golpeado encima, me han pisado, me han aplastado al de Contreral Boric, y estoy diciendo que estoy en los últimos meses, señor, y me han golpeado y no respetaron. Ellos están protegidos y a nosotros no se han golpeado, me han golpeado la barriga, todo el cuerpo estoy adolorido, señor. Toda mi mercadería está adentro, no me dejan trabajar. Si yo estoy por acá es porque necesito trabajar, soy madre de familia, soy una persona de tercera edad. Por parte de la Municipalidad, el gerente de fiscalización declaró. En el momento el mercado ha sido clausurado porque tiene problemas con seguridad. La Defensa Civil ha declarado riesgo alto, no cuenta con licencia de funcionamiento, ellos no han formalizado su situación administrativa, así que la Administración ha tomado la decisión de una clausura. Y en estos momentos sé que el área de obras, el área de obras, desarrollo urbano, por el tema de Defensa Civil, hoy hay un simulacro también, entonces van a ser un cerco perimétrico, esto va a ser un centro de refugio. Y por lo tanto el Departamento de Obras iba a ser un cerco perimétrico con mallas, ni siquiera muros, parecen unas mallas. Y obviamente como han dicho maquinaria pesada, entonces los señores solamente han pensado que se trataba de una demolición, cosa que es falso. ¿El hecho de haberles avisado o no haberles avisado a tiempo no incrementa un poco más que se genere este tipo de conflictos? Seguro, pero se trata de un terreno de propiedad municipal. Es cierto que hay un problema judicial de por medio, pero eso ha vuelto a foja cero. Entonces lo que nosotros pretendemos es no tocar el área que ahorita está clausurado. ¿Pero lo sabían ellos? Sí, ellos han acatado la clausura. El problema es afuera, al exterior. Como usted ve, en la parte exterior que está desocupado, no perjudica en nada su labor, sus enseres, sus productos que están al interior, para nada. De repente se ha faltado un poco de coordinación para explicarle lo que es el área, el cerco, lo que se va a realizar. Mira, así nos tropilla desde ayer con máquinas pisadas, está haciéndonos ese daño. Después de una hora, el procurador público de la municipalidad y el abogado del mercado de La Molina intentaron ponerse de acuerdo. Estoy repitiendo que no estamos afectando la posición de los comerciantes. Mi interpretación es que el mercado termina con el estacionamiento. Y no es mi interpretación, es de la Corte Suprema que ha merituado los medios probatorios en la operación. Álvaro Paz, abogado de los comerciantes del mercado municipal número uno de La Molina, nos indicó las acciones a tomar. ¿Se han detenido las acciones, las obras por parte de la municipalidad? El tema está judicializado, entonces vamos a hacer las vías legales correspondientes. Quizás un notario que certifique todo lo que se hace, ¿no? Eso es nada más, queremos hacerlo porque los actos hace 12 años son de abuso de la municipalidad. ¿Considera que ha habido irregularidad? El Poder Judicial ya ha tomado cartas en el asunto, hay sentencias fundadas a favor de los posesionarios y eso vamos a hacerlo a vías pertinentes, ¿no? En ningún momento ha habido un disturbio ni nada, ¿no? Hace 10 años que tienen asesoría de los señores, son una asociación inscrita en registros públicos hace muchos años y tienen su posesión desde el año 87 por una misma resolución de alcaldía de la municipalidad. Lo que ellos tienen miedo son los actos que han habido hace dos semanas, tanto es así que ha habido una jueza, un habeas corpus y la Fiscalía de Prevención del Delito de La Molina que también ha tomado cartas en el asunto y han sido notificados y como ustedes verán, el procurador dijo que no saben nada sobre eso, pero ya han sido notificados. Lo que pasa es que ninguna autoridad, recién es la primera vez que nos encontramos con una autoridad con poder de decisión, ¿no? Porque anteriormente solamente estaban los serenos, ¿no? Pero todo en cordialidad creo que vamos a establecer que si quieren hacerlo, lo vamos a hacer con un acta notarial. No, 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 no